Ya voy a llamar Son mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantarear El mexicalito y tititos me conocen En Culiacán voy a gozar del amor En Bacamopa también tengo una güerita Y allá en Tijuana me encontré una nueva flor Allá en Durango, Sonora y Sinaloa Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita En la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Sirvan las otras de Bucana, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios santito que pa' mi la pulpa es pecho A esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen viva en todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdición Brindo por ellas 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 Gracias.